Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos por venir. Veo gente conocida ahí, otros que no tanto. Espero en un futuro ya conocerlos y que os lo paséis bien esta noche. En segundo lugar, dar las gracias a The Hall por permitir hacer este evento. Como no, a Borja, que es un loco y a todo lo que le digo me dice que sí. Nada, a amigos que están por ahí, a eso, conocidos. Dar las gracias también a mi padre que está por ahí, que es de los primeros eventos que viene. Y bueno, para los que no me conozcáis, hace un año más o menos me fui a Barcelona en busca de eso, de emprender una aventura. Y bueno, ahí puedo anunciar que dentro de dos semanas voy a estar pinchando ahí en un festival en San Antonio, organizado por la Asociación de Música Electrónica de Barcelona, así que hace un año igual no me pensaba que podía pasar esas cosas. Y por último, eso, que disfrutéis la sesión y os voy a dar mi versión de cómo veo la música, de cómo la amo y espero que lo paséis bien. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de tono, 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 tono. Teo, 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 teo. Teo, 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 teo. Teo, 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 teo. Teo, 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 teo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gostoso. Gracias. 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 Que sacanagem gostosa. Que sacanagem gostosa. Cecil. Queridisal. Te pierdo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We will build up the ruins when you break through our walls. Our snare is a clap. Our kick drum is a stone. Our hi-hat is a profit. And the bass is a bomb. And the bass is a beat. And the bass is a beat. The bass is a beat. But the bass is a beat. meat Tabak. And the bass is a beat. And the bass is a beat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nada, gracias a todos. Espero que os lo hayáis gozado. La verdad que no esperaba... No esperaba lo que pasó aquí. ¡Gracias! 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 Y nada, este 2024 se vienen cositas. ¡Gracias! ¡Gracias!